Jaime Nebot apareció en redes sociales para contarle al país una decisión que tenía tomada desde el 30 de marzo, pero que no la había dado a conocer porque llegó la pandemia. Es público que en este momento encabezo todas las encuestas serias, pero he resuelto no ser candidato a la presidencia de la república, ni volver a hacerlo a ninguna dignidad electoral. Y lo que es más, tampoco volver a desempeñar cargo público algún. Y retirado, ahora sí formalmente de la política, dice que va a hacer algo más importante que ser presidente, dijo que va a luchar para que el pueblo llegue por primera vez al poder. Actuando directamente a través de una consulta popular de iniciativa ciudadana y convirtiendo su pronunciamiento en las urnas en una obligación de inmediato cumplimiento. Respecto de la cual, ni los grupos de presión, ni el presidente de la república, ni absolutamente nadie, ni los asambleístas podrán decir, ni tío. Que un año tomará implementar ese proceso, casi nada, porque ya está todo casi listo, porque se ha dialogado con sectores productivos, sociales y políticos del país. Los que a un nivel muy representativo iniciarán en los próximos días el trámite de esta consulta popular, presentando a la Corte Constitucional la correspondiente solicitud de calificación de las preguntas respectivas. Esperemos que se pronuncie rápido, para que luego el Consejo Nacional Electoral entregue los formularios que permitirán recoger las firmas necesarias y que se realice esta consulta. Y aunque no dijo cuántas ni cuáles serán las preguntas de esa consulta, adelantó algunos de los temas que esta trataría. Que la quinta parte del salario de todos los trabajadores públicos y privados, que aportamos a la seguridad social, deje de ser utilizado como caja chica de la seguridad social.